Ahora, ahora, ahora Llegó la alegría Por el río Charcada Y los hermanos retamosos Chilpuda saca un pipí Pusque duro y pujata Chilpuda saca un pipí Y anda duro y pujata Piara, piara, palmasa Purguita saca un pipí Piara, piara, palmasa Purguita saca un pipí Paso cuantel a turo Pusque duro y pujata Pusque duro y pujata Chilpuda saca un pipí Chilpuda saca un pipí Pusque duro y pujata Pusque duro y pujata Pusque duro y pujata Para la familia Saga, a Rodón Palacios A bailar este turismo pequeño Vengo de las alturas, alturas de maizambia Vengo desde Anabamba, arreando los canados Para la corrida de la Virgen, Virgen Cantenay Para la corrida de la Virgen, Virgen Cantenay Mi tronito es muy bravo, mi tronito es de casa Mi tronito es muy bravo, mi tronito es de casa Sácalo, puedes recalzar, si es que eres padre Sácalo, puedes recalzar, si es que eres padre Para que baile la familia Huarcaia Por Silco, toda la vida ¡Vamos Lucho! Convertido Camilo Rosa y Sonia Arriba Silco Alcáuzo Voy a Bamba Para las chicas solteritas macro cuchitas de vivos MB Simón Para la señora, adelante sin la pareja y familia 4 1 Finí Sonia 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 Sonia